...que fomenta la cultura hacia la vida propia y de las demás personas. La velocidad excesiva o inadecuada. ¿Cuántas veces, pobre, que está sentado en el labio o ve en el mar y se afasta? La velocidad excesiva o inadecuada es, junto con las infracciones y el alcohol, una de las principales causas de accidentes de tráfico en nuestras ciudades. Se calcula que este factor de riesgo puede determinarse con uno de cada cinco accidentes con víctimas. Como pueden observar en las imágenes presentes, por tu velocidad excesiva, puedes perder la vida en menos de un segundo. Así que toma conciencia y imagínate lo que puede provocar la velocidad excesiva. La proporción de accidentes mortales es de un 60% superior cuando no lo hay. Por ejemplo, si colisionas con un objeto líquido, el impacto puede compararse a saltar con tu vehículo desde un determinado edificio. Una colisión a 50 kilómetros por hora equivale a caerse del tercer piso. Una colisión a 120 kilómetros por hora equivale a caerse del piso 14. Y una colisión a 180 kilómetros por hora equivale a caerse del piso 36. Imagínate el impacto que puede llevarse, la colisión que puede llevarse por tu velocidad excesiva. Imagínate, a 180 kilómetros por hora. Un peatón es la persona que sin ser conductor transita por la mía. Recomendaciones para los peatones serían que los niños deben de ir siempre tomados de la mano de un adulto. Y ojo, no veas que tenemos... Recomendaciones para regular el cáncer de turbidez en nuestra ciudad. Por eso, ellos se merecen el mayor respeto de nosotros hacia ellos. El puente o la pasarela peatonal. Es una estructura que... Pero sean conscientes, usen las pasarelas. Todos los vehículos que se han visto por la vía pública necesitan de un conductor. El conductor es la persona que maneja los mecanismos de exerción o más a los humanos. Es una respuesta a la hora de conducir. Pero podemos decir que la tarea básica...